Funcionarios de la subregión de Buenos Aires del Área de Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación fueron contactados para que se procediera al rescate de un cachorro de puma. Aparentemente fue sustraído de su hábitat para la venta ilegal. Los funcionarios se hicieron presente a la comunidad de Volcán, donde efectivamente se identificó un cachorro hembra de un puma en estado de deshidratación y desnutrición, por lo que se procedió al rescate inmediato y traslado al Centro de Rescate a las Alturas de San Martín Norte en Dominical, en Osa, con el fin de que reciba la debida atención y recuperación.